¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y este es el TCL 403. Un equipo de entrada bastante interesante, completo y sobre todo accesible. Y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Bueno, TCL ya tenía un ratito que no tenía alguna presentación aquí en México. Sin embargo, acabo de presentar algunos equipos bastante interesantes. Algunos de entrada, otros de gama media. Y bueno, próximamente les voy a estar contando más detalles. Pero el día de hoy tenemos este 403 que para una persona que quiere algo básico, quizá algunas redes sociales únicamente para llamadas o WhatsApp, el equipo me parece que viene bien. Así que si te parece, comencemos como siempre por hablar del diseño. Que como pueden ver, encontraremos una línea hasta cierto punto elegante con materiales de construcción en plástico. Y de hecho, vamos a poder retirar esta tapa para acceder directamente a la batería. Cosa que ya tiene mucho tiempo sin ver. Pero bueno, tenemos este detalle. Encontraremos unas dimensiones de 159.2 x 78.2 x 9.6 milímetros y un peso de 182 gramos. Como pueden ver, hasta eso el equipo no es tan pequeño, tiene buenas dimensiones. Y encontraremos una pantalla de 6 pulgadas con una resolución HD. Y que bueno, como te puedes esperar, los colores no serán los más brillantes en ambientes de mucha luz o del sol directo. Así que te costará trabajo ver la pantalla. Pero bueno, en ambientes cerrados, en interiores, no vas a tener ningún problema. Es una pantalla que por el precio cumple. Y bueno, dentro de lo más sobresaliente del diseño, por la parte de abajo tendremos conexión USB tipo A. Lamentablemente no tendremos USB tipo C. Y en la parte de arriba tendremos un jack de 3.5 para audífonos. Así que bueno, en temas de diseño, como pueden ver, es un equipo muy sencillo, práctico. Que al final, cuando compras este tipo de dispositivos, no te estás fijando en el diseño. Si trae los mejores materiales de construcción, ¿no? Me parece que cuando vas por algún equipo de este tipo, simplemente lo quieres que sea funcional, que te sirva y que no se esté trabando. Dejando a un lado su diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna. Donde encontraremos el procesador MediaTek MT6761 con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna. Esto quiere decir, en palabras más simples, que tendremos un desempeño aceptable en aplicaciones cotidianas, redes sociales, quizá WhatsApp. Obviamente no te esperes un rendimiento de gama media en juegos. No te esperes descargar muchísimas aplicaciones, ya que el almacenamiento también quedará un poco corto. Así que tendrás que tener lo simple y necesario. Quizá WhatsApp, alguna otra aplicación. Y si te sobra espacio, un juego que no requiera de tantos gráficos. En este caso yo descargué Instagram, Facebook, WhatsApp y Subway Surfers y pude tener una experiencia aceptable. Este juego también no requiere de tantos gráficos. También te recomiendo que constantemente estés cerrando las aplicaciones para que no se sobresature esta memoria RAM. Pero bueno, al final, como ya lo comenté anteriormente y lo he estado repitiendo, es un equipo sencillo, práctico, que para trabajo te puede funcionar. Pero que ya exigirle un poco más está complicado. Ahora, muy importante mencionar el software, ya que viene acompañado de Android 12 con la versión Go. Que de hecho, esta versión está creada para dispositivos de entrada, para que se optimice y puedan darte una mejor experiencia. Y la verdad es que sí, a pesar de tener esta configuración en la parte interna, el software juega un papel muy importante. Y esta capa de personalización que encontramos de Android viene suficientemente optimizada para que puedas tener una experiencia aceptable. Así que, muy importante considerar eso si quieres comprar un teléfono de gama de entrada. Hablando de la batería, tendremos 3000 mAh, evidentemente sin carga rápida, lo cual será suficiente para todo un día. Realmente no te esperes grandes resultados, será una batería aceptable por su pantalla y sus diferentes componentes. Por las cámaras, encontraremos una configuración de dos lentes, cámara principal de 8 megapíxeles y cámara frontal de 5 megapíxeles. Como puedes ver, los resultados van más enfocados a una emergencia o quizás si la cámara no es un apartado muy importante para ti está bien. Son resultados sencillos, lo que te puedes esperar al final de este tipo de dispositivos. Eso sí, la cámara frontal me sorprendió bastante. Ambos lentes en ambientes de buena luz no tendrás ningún problema. En situaciones con poca luz, de noche, sí que le costará trabajo. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que será de nada más, nada menos que de 1500 pesos mexicanos aproximadamente. Obvio puede variar de donde lo compres, pero este subprecio promedio no está nada mal. Por las características, diseño, pantalla y batería, es una opción equilibrada. Y al final, este equipo es complementario. Tienes que tener algún otro si quieres, tendría una experiencia más completa. O bien, te recomiendo que puedas pasarte una línea más alta de TCL. Tienen opciones también muy interesantes, confiables. Pero bueno, de momento les puedo decir que el equipo cumple. Tendrá lo suficiente para una persona quizás mayor. Un niño como primer teléfono también se me hace bien. Si tienes alguna duda, déjamela aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.